El otro sector es el encuentro de los argentinos, que se está firme, luchando, etc. Muy bien, se lucha en su terreno, como este otro lucha aquí en la mesa de las negociaciones, los dos están luchando. Hay sectores activistas que hacen la guerra revolucionaria, ellos se están luchando a su manera, pero todos se están luchando por un mismo objetivo. Es esto que todos los que gritan, han visto caer a sus intendentes, sin que haya todavía sonado el extraño.